bienvenidos les voy a enseñar con todo gusto y con todo cariño como ponerle una ofrenda a Ochun a la virgen de la caridad del cobre la virgen de la caridad del cobre para los que no la conozcan es ella si la virgen de la caridad del cobre nos da alegría dinero juventud fuerza le vamos a ofrendar naranja melón que le encanta le encanta lo vamos a preparar permítanme nieve de corojo perdón nieve es manteca de corojo también se le pone nieve pero conseguirla es difícil le vamos a poner la manteca de corojo es hermoso este ritual les va a traer mucho dinero pídanle pídanle abundancia pídanle amor pídanle tranquilidad en su hogar maíz tostado aquí está previamente tostado ahí está el maíz tostado y canela abundante canela pongámosle en la ofrenda que le va a encantar mucha canelita mucha canelita canelita en trozos y canelita pues pulverizada y melado la miel de melado que le encanta en las ofrendas a los orichas es imprescindible tiene que ir la miel de melado pídanle lo que quieran se los concede en tres días ella va a luchar por ustedes pidiendo lo que ustedes le han solicitado te pido ocho que aceptes esta ofrenda con todo cariño respeto mi queridísima virgen de la caridad de tu cobre te ofrendo esta fruta esta miel esta canela a ti que traes en los brazos a el Eguá el santísimo niño de Atocha tú lo tienes en tus brazos a ese bebé hermoso te ofrecemos todo esto que es dulce es amor son cosas muy bonitas preciosas para ofrendarle a la virgen de la caridad del cobre a Ochun y le vamos a poner dulcecitos que son estos dulcecitos que se usan de adorno en los pasteles en la respostería no sé cómo se les nombra cofituras creo le ponemos bueno mi querida virgen esta hermosísimo recémosle un angelus o un como llamamos nosotros en la iglesia católica un ave maría dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén acepta nuestra ofrenda te la damos con mucho cariño con mucho respeto te la dejamos ahí santísima virgen de la caridad del cobre a ti a tu niñito que traes en los brazos a la santa familia cristiana a la santería a el eguá principalmente a usted mi querida ochuna esta ofrenda compártanla háganla con fe hagan su pedido y en tres días setenta y dos horas su pedido será concedido no pidan cosas banales pidan salud amor pidan dinero pero también pidan mucho con sentido común no pidan cosas que les vayan a hacer daño mi bendición para todos ustedes no pidan no pidan no pidan no pidan Gracias.